Soy una persona muy afortunada porque me fascina mi trabajo. Me encanta la investigación, me gusta muchísimo dar clases, dirigir tesis y pues casi paso la mayor parte de mi vida aquí y eso me hace muy feliz, la verdad. Siempre estoy muy contenta. Yo estaba casada y tenía un hijo y trabajaba y la maestría era por las tardes. Mi esposo murió en un accidente de tránsito y me fui a estudiar mi doctorado a Francia con mis hijos y a mi regreso fue que fundé el laboratorio de encargadas. Yo creo que el destino me acomodó. Sí, porque eso de que no había facultad de química cuando yo terminé. No había instituto nuclear, no había la maestría en química nuclear, ni una maestría que fuera medio tiempo. Y todo fue en el momento. Me fui a mi doctorado, regresé y dije, voy a fundar un laboratorio de radiaciones en polímeros que no hay en ningún lado de la república. Entonces empecé lo que en Francia tenía todo puesto, todo, estaba todo en mis manos. Aquí yo no sabía ni que era una bomba de ultra vacío, ni que era nada. Cuando digo que soy muy feliz, no me creen, pero sí. Bueno, uno, ver que mis estudiantes se gradúen y que además consigan trabajo, lo cual a veces es más difícil. Me gusta mucho estar en el laboratorio haciendo investigación. Me gusta mucho ser reconocida internacionalmente. El saber que me invitan, que quieren que haga capítulos de libros, que quieren de todos lados, entonces que quiere decir que me conocen, saben quién soy, y conocen el laboratorio. ¿Qué representa para mí la doctora Guillermina Burillo? Es una maestra que me ha enseñado desde que yo era estudiante de licenciatura de los últimos semestres y, bueno, me dirigió mis tesis de licenciatura, maestra y doctorado. Y lo único que puedo sentir por ella es gratitud, porque me enseñó a trabajar en el laboratorio, me enseñó a producir artículos científicos, me enseñó lo que es la ciencia de los polímeros en México y lo que es la química de radiaciones. Es una investigadora con una trayectoria internacional, que es líder en su campo, a nivel mundial. Hay muy pocas personas trabajando en la parte de injertos inducidos por radiación gamma. Me atrevería a decir que ella está dentro de los cinco personas más importantes a nivel mundial en la producción de biomateriales obtenidos mediante radiación ionizante, con potenciales aplicaciones en la industria médica. Además, puedo decir que es un excelente investigador. ¡Feliz cumpleaños, doctora Guille! ¡Wow!